los últimos tiempos los dentistas u odontólogos hemos notado un incremento aumento de los casos del bruxismo con un componente emocional o como bien decimos derivados del estrés el bruxismo es un hábito por repetición que consiste en rechinar apretar o una combinación de ambas los dientes durante la noche durmiendo o durante el día y que normalmente suele ser una acción involuntaria por parte del sujeto o por parte del paciente para nuestros dientes además del visible desgaste de que puede provocar el apretamiento de estos dientes se identifican otras patologías derivadas de la pérdida de ese esmalte y que por tanto aumente el riesgo de contraer caries o la sensibilidad dentaria además el bruxismo puede provocar otras patologías como hemos dicho a nivel dolor de cabeza cefaleas tensiones en el cuello contracturas en espalda y también dolor en la articulación temporomandibular que es aquella que une la mandíbula con el cráneo para identificar el bruxismo en muchas ocasiones es el compañero o compañera que pernocta con el paciente el que detecta esos ruidos por apretamiento rechinamiento del mismo además también en revisiones al nodontólogo o odontóloga pueden detectar esas facetas de desgaste disponemos de distintos dispositivos que pueden ayudar a mejorar la sintomatología del paciente y a frenar los avances negativos que pueden tener para nuestra salud para ello elaboramos lo que llamamos férulas de descarga o férulas dentales que suelen ser unos dispositivos plásticos que actúan cubriendo la faceta oclusal de los dientes es decir las caras con las que masticamos y también el borde incisal de los dientes anteriores conseguimos reducir el desgaste de los dientes se diseñan de manera que se repartan todas las fuerzas al ejercer esa presión durante la noche durante el día y que de esa manera sufra menos la articulación temporomandibular y toda la zona relacionada con cervicales espalda cuello cabeza etcétera este tratamiento tiene que estar abordado por más profesionales fisioterapeutas que puedan ayudar o colaborar en relajar la musculatura de la articulación temporomandibular la musculatura de los músculos masticatorios y la tensión en cabeza cuello y además se tiene que combinar con una psicoterapia y con técnicas relajantes también puede ayudarle a estos pacientes el evitar el consumo de cafés o sustancias que puedan activar su nerviosismo y además se pueden coadyuvar con terapias como la meditación el yoga u otras prácticas que suelen ayudar mucho a relajar a la persona evitar estos episodios de estrés y por tanto que se reduzca en origen el bruxismo si crees que puedes estar sufriendo esta patología o crees que puede ser un paciente que está apretando los dientes durante la noche durante el día ante cualquier duda siempre acude a tu odontólogo o odontóloga de confianza